Mi General Augusto Pinochet Mi General Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con la yardilla con gran lealtad Con sus soldados marchan contentos Con la yardilla con gran lealtad Mi General Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Quibis Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted se ejempló al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Usted se ejempló al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Mi General Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria, está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido Don Bernardo Quiguis, me recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón, usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos, usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos, viva por siempre Mi general, mi general, Augusto Pinochet